Para este Día del Niño quiero pasarlo con mi familia, que me den los gustos y... Ah, que mi hermano no me pegue. Me gustaría pasar el Día del Niño con toda mi familia y mi mejor regalo sería... No sé, una pelota. Yo el Día del Niño le quisiera pasar con toda mi familia, con mi prima, todo. Que venga mi papá, primero, y pasarlo bien todo el día. Mi mejor regalo sería un aro de básquet. Mi regalo más lindo que yo quisiera sería la vacuna del coronavirus, para el coronavirus, y una tablet nueva. ¿Por qué? Porque estoy cansada de la pandemia y de la cuarentena, y una tablet porque la mía ya está media vieja. A mí me gustaría que vayamos al cine a mirar una peli. También me gustaría que me regalen unos auriculares de inmerso y una pelota de básquet. A mí me gustaría ir al cine con mis amigos y me gustaría que me regalen chocolate. Yo no soy niña, pero a mí me gustaría hacer todo lo que hacía el año pasado, estar con mis amigas, salir. En la cuarentena lo pasé bien y también estuvo un poco bien que estemos un poco separados porque también teníamos que cumplir, digamos. Y la pasé bien.